Fruto de tu infinita misericordia, gracias te damos ahora por estos automóviles de esta empresa. Dígnate bendecirlos, envía sobre ellos tus ángeles, para que siempre nos acompañen a donde quiera que vayan, y nunca los abandonen, por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y danos el reino y háganos la voluntad en la tierra como en el estrés. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de tu alma. Ave María, llena eres la gracia de los señores contigo, bendita eres entre todos, bendito es el fruto de tu fin entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Con esa es tu llave, Esther. La otra también. La otra también. La otra también.